¿Quién dijo? Decir que los animales son máquinas privadas de conciencia y de sentimientos, que realizan sus acciones de la misma manera, solo indica pobreza de pensamiento. No hay ninguna razón para dar por buena una impertinencia tan contradictoria de la naturaleza. Voltaire, escritor, filósofo y abogado francés, uno de los principales representantes de la ilustración. Se declaraba en contra del mecanicismo que igualaba a los animales con máquinas desprovistas de inteligencia y sentimientos. Anteriormente les hablamos de Alvin Roth, premio Nobel de Economía, quien imagina un futuro vegano por razones económicas, éticas, medioambientales y por la necesidad de alimentar a grandes sectores de la población de una manera sustentable y saludable. ¿Qué tal si nos adelantamos con este placer virtuoso que nos propone Claudia Sapien? Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Claudia Sapien. Soy especialista en alimentación basada en plantas. El día de hoy vamos a preparar una receta cruda y vegana deliciosa. Este tipo de alimentación es maravillosa, ya que implica que no ocupes tanto tiempo en cocinar. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir y, bueno, a nivel nutrimental, pues su valor es impecable, ya que como no son sometidos a cocción, las vitaminas, los minerales, las enzimas están intactas. Entonces, todo eso llega a tu cuerpo y, pues, es mucho más saludable. Vamos a preparar espagueti de pepino con una salsa de mango. Vamos a utilizar cuatro pepinos. Aquí ya tengo, ya lo tengo hecho en espagueti. Vamos a utilizar aguacate, fundamental para las grasas esenciales. Un puñado de cilantro. Utiliza aproximadamente medio mango manila. Jugo de naranja recién extraído. Vamos a utilizar nuez de la india cruda. Es muy importante que esta nuez sea cruda y que la pongas a remojar unas cuatro a seis horas. Utilizamos sal de mar, orgánica natural, mostaza orgánica, jugo de limón. Vamos a, aquí ya tenemos los espaguetis de pepino. Si se fijan, ya tengo cuatro pepinos rallados en forma de espagueti. Y les voy a enseñar el procedimiento. Es súper fácil, te tardas dos minutos. Necesitas un rallador de este tipo. Hay unos que son como unos sacapuntas. Este es el más práctico. Entonces, solamente necesitas poner tu vegetal en el rallador y lo giras. Si se fijan, es súper fácil. Y van a ir saliendo del otro lado los espaguetis. Entonces, miren, aquí ya van saliendo los fideos. Los vamos a incorporar aquí y vamos a seguir con nuestra receta. A continuación, vamos a preparar la salsa de nuestro espagueti. Entonces, esto va a ser muy sencillo. Vamos a ir colocando los ingredientes dentro de nuestra licuadora. Entonces, vamos a agregar el aguacate. Voy a poner el líquido para que quede en la parte de abajo y sea más fácil que la máquina licue. Vamos a poner el juguito de naranja. Voy a poner el mango. Vamos a poner nuestro puñito de cilantro. Es delicioso. Eso te va a dar muchísima clorofila. Y vamos a poner nuestras nueces crudas. Vamos a colocar una cucharadita de mostaza. Puedes utilizar de esta o puedes utilizar en polvo también. Entonces, ponemos una cucharadita. Y te recomiendo que le pongas media cucharadita de sal. Esto, acuérdate que también es muy a tu gusto. Entonces, vamos a poner media cucharadita. Y a continuación, vamos a licuar. Muy bien. Una vez licuado, lo que procede es agregar la salsa a nuestro espagueti de pepino. Si te fijas, no nos tardamos absolutamente nada. Entonces, nada más vamos a vaciarlo. Bueno, una vez que ya tenemos mezclados los pepinos con la salsa, vamos a emplatar. Bueno, pues ya para adornar, yo le voy a colocar un poquito de chile. Si te gusta, sabe delicioso con chilito de árbol así sequito. Bueno, pues ya está listo nuestro espagueti de pepino con salsa de mango y aguacate. Espero que te guste. Siéntete pleno y en paz de alimentarte de esta manera. La receta tiene un balance perfecto de proteínas, carbohidratos y grasas. Así que siéntete feliz de alimentarte de esta manera. Me despido. Soy la doctora Claudia Sapien. Buen provecho. Este y más placeres virtuosos en nuestras redes sociales. Enseguida el comentario editorial de Dulce Ramírez de la organización Igualdad Animal. Charles Darwin ya nos ayudó a comprender que no somos seres superiores al resto de los animales con quienes compartimos este planeta. Los animales, al igual que nosotros, tienen la capacidad de sufrir y de disfrutar. El antropocentrismo pone al ser humano en un estado de superioridad en el que somete y asume que tiene el poder para usar a los animales como si fueran objetos o como medios para sus fines, para beneficiarse a costa de su vida y de su sufrimiento. Es por eso que cada vez más personas se cuestionan la relación de sometimiento que tenemos hacia los animales y deciden cambiar esos hábitos de consumo o esas formas de vida que implican hacerlo sufrir. Los invito a que juntos hagamos esta reflexión. Pensemos qué nos hace iguales a los demás animales. Compartimos el mismo mundo, sentimos, disfrutamos de nuestra vida y es correcto respetar esos intereses. Muchísimas gracias Dulce. En nuestro siguiente capítulo. ¿Cerdos miniatura como animales de compañía? Los tacos veganos se ponen de moda. Y una entrevista con la autora bestseller Melanie Joy. Aunque la prohibición del uso de animales en los circos evitará en el futuro el sufrimiento de muchos seres, los que hoy se han vuelto inservibles para sus propietarios tienen un destino incierto. Algunos serán vendidos a zoológicos, otros a particulares y no pocos serán sacrificados. Sin embargo, otros correrán con mejor suerte y quizá tengan la oportunidad de recuperar de algún modo su instinto animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!